¡Hchancho, Chancho, Chancho! ¡Ejo! ¡Mata! ¡Ejo! ¡Manga! ¡No te dejes matar! ¡Ejo! ¡Sí! ¡Secreto con el chaleco! ¡Ejo! ¡No te dejes matar! ¡Ejo! ¡Manga tu tabla! ¡No! ¡No te dejes matar! ¡Ejo! ¡Sí! ¡Así que este preto, manga tu tabla, no te dejes matar! ¡Mira, papá! ¡Saca! 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 ¡Saca, dejas tu tabla! ¡Manga la tabla, que no te dejes matar! ¡No te dejes matar! ¡Oye, socio! ¡Entregame lo lince! ¿A quién me lo dicen? ¡Hombre, toma la llave para coger tus 115! ¡Mátame la vaina porque yo no hay 15! Sí, se toco el chaleco, ¡eh, no te dejes matar! ¡eh, jangar tu tabla! ¡eh, no te dejes picar! ¡eh, eh, se puede pasar! ¡Sí! ¡Se están poniendo para ti! ¡Sí! ¡Que quieren desaparecer y sacarte el país! ¡Sí! ¡Yo no tengo amigos! ¡No confío en nadie! ¡Eso lo aconsejo! ¡Que yo me llevo a la calle! ¡Esos son los únicos de mi hotel! ¡Que me rodeen! ¡Para, para, para los fracos! ¡Se pregunto el chaleco!